El Vester Gordillo, Nelly San Martín, tienes más información. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenas tardes. Comenzó formalmente el proceso de transición. El presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con sus respectivos gabinetes durante casi dos horas en Palacio Nacional para abordar temas referentes al cambio de gobierno y alistar el terreno rumbo al primero de diciembre. En conferencia de prensa posterior a este inédito encuentro, ambos fueron cuestionados sobre las declaraciones del día de hoy de la recién liberada ex líder magisterial, El Vester Gordillo, quien se dijo una perseguida política y quien celebró la eventual caída de la reforma educativa luego de que el próximo gobierno ha prometido que será cancelada. Pero escuchemos ambas posturas, tanto la de Enrique Peña Nieto como la de Andrés Manuel López Obrador al respecto. Con el tema de la maestra no tengo respuesta. Lo único que puedo decir es, no es una definición del Ejecutivo, es una definición o el proceso que ella enfrentó o enfrenta es a partir de elementos que fueron judicializados por la Procuraduría General de la República y correspondió al Poder Judicial tomar definiciones. Hay un proceso legal, si ella es declarada inocente, libre, se tiene que respetar su derecho de participación. Nosotros vamos a refrendar dos compromisos que hicimos en campaña. Uno, el de no intervenir en los asuntos internos de los sindicatos. Y el otro compromiso, el de procurar que haya democracia síndica. Sobre la reforma educativa, López Obrador reiteró frente al presidente en funciones su cancelación, mientras que Enrique Peña Nieto reconoció que el próximo gobierno tiene una óptica, una visión distinta en materia educativa. Sin embargo, aseguró que serán respetuosos de la decisión del próximo gobierno de echar abajo una de las reformas estructurales que impulsó durante su sexenio. Esto fue lo que dijo. En su momento, como dicen los abogados, en tiempo y forma vamos nosotros a presentar las iniciativas para cancelar la reforma educativa y dar a conocer un plan distinto con un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias. Pero sí quiero dejar de manifiesto que se va a cancelar la actual reforma educativa y va a ser sustituida por otra reforma que va a tomar en consideración el punto de vista de maestros y de padres de familia. Yo creo que es bien importante y creo que esta es una señal muy clara del respeto que hay entre dos administraciones. Una que impulsó un cambio en el ámbito educativo bajo una óptica y es evidente que habrá de arribar una administración con una óptica diferente. Y debo decir que así como nosotros defendimos lo que el modelo que nosotros impulsamos, de igual manera habremos de ser absolutamente respetuosos de lo que en el futuro se defina, algo que todavía hoy no conocemos y será evidentemente el próximo gobierno y el Congreso el que eventualmente haga ajustes a lo que hoy tenemos en el marco legislativo y en materia educativa. Y agradezco aquí el reconocimiento y sobre todo el respaldo y el respeto que hay a que esta administración habrá de acatar lo que hoy está inscrito en el ámbito legislativo en materia legislativa. Lucero, ambos reconocieron que se trató de un encuentro productivo y que la transición se lleva a cabo de manera respetuosa y en total coordinación. Y bueno, sobre el tema del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Enrique Peña Nieto aseguró que la obra continúa y destacó las virtudes, las bondades económicas de este proyecto, mientras que Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues insistió en que se llevará a consulta el tema del nuevo aeropuerto y también dijo que será el pueblo el que decida si se cancela o continúa con esta obra. Hasta aquí con el reporte Lucero. Muy buenas tardes. Eli, gracias por la comunicación. Buenas tardes.